¡Ey! ¡Ey! ¡Ya estamos aquí! ¡Así llegamos! ¡Así nos quedamos! ¡A vacilar, a vacilar! ¡Con Chito y su banda rantera! ¡Esto va para toda nuestra gente linda! ¡Y para ti, Guillermo Salas! ¡Cómo lo bailas! ¡Ayán Pugán, que compadre! ¡Como dice, como dice! Yo no voy a olvidarme de ti Ya no puedo El amor que me diste una vez Se ha quedado en mi sed Hasta dentro de mi alma Aunque pasen y pasen los años Mucho más yo te quiero Porque tú me enseñaste a querer Como nunca lo hicieron ¡Qué tristeza me da de saber Si tú me olvidaste! Cada vez que te encuentro por ahí Ya no eres como antes ¿Dónde están esos tiempos de ayer Cuando tú me buscabas? Con palabras bonitas de amor Como me enamorabas Esa guitarra ¡Como llora, como llora! ¡Como llora! Sentimiento y sabor De la sexta región de Chile Para ti, mi amor Ya tú sabes, ya tú sabes Ya tú sabes Como dice el ocho ¡Como llorando! Así, así, así Así, así Con más sentimiento que ayer Ok, ok Hoy te vine a buscar y ya no aguantabas Tenía ganas de ver tu sonrisa y de ver tu mirada Hoy te vine a buscar porque tuve el antojo De poderme mirar de cerquita en la luz de tus ojos Porque siempre te quise y siempre te amaré Y cada día estoy pensando en ti mi amor En ti mi amor Así, 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 así Esto, para que lo llores En tu corazón Corazón mi vida Y se acaba Corazón mi vida Corazón mi vida Corazón mi vida Corazón mi vida Corazón mi vida